Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hay quienes dicen que todo puede ser expresado en términos numéricos, porque todas las cosas pueden ser reducidas a números. Siete son los días de la semana, los colores del arco iris. Siete también las maravillas del mundo antiguo y moderno. El tres, símbolo de la trinidad. Y el dos, como representación de la dualidad, masculino-femenino, luz y oscuridad, fuego y agua, muerte y vida, bien y mal. Y para hablar de números, por primera vez en este podcast he invitado a una persona muy especial. Ella es Yasmari Bello, numeróloga, risoterapeuta y especialóloga, risoterapeuta y especialista en mindfulness y mandala. Su experiencia de más de 20 años con multinacionales como Telefónica o Toyota y su acompañamiento a más de 8.000 personas en sus procesos le avalan como gran profesional. Y ahora sí, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Miriam, a ti y a toda tu audiencia. Qué bonito recibimiento. Y pues nada, aquí estamos para justamente apoyar a las personas que quizás tengan dudas con respecto a la numerología y bueno, en el tema de hoy que hemos previsto, que es la misión de vida. Bueno, Yasmari, la verdad que yo te invité al podcast un poco en esta necesidad mía de saciar mi curiosidad, de ir descubriendo pues nuevos caminos, nuevas herramientas, porque al final yo creo que la vida nos habla un poco a través de diferentes idiomas, lenguajes y la numerología es una de esas ventanas más a través de la cual mirar, ¿no? Y habrá quienes se muestren escépticos, habrá otros que crean, pero como yo digo, la herramienta está ahí para probarla, para que cada uno experimente, saque sus propias conclusiones y si vemos que nos resulta, siempre podemos volver a nuestras viejas creencias, ¿no? Pero en este sentido, siempre yo creo que intentarlo merece la pena, o mejor dicho, la alegría. La alegría, eso sí. Bueno, pues quería preguntarte, como tú bien nos has contado, vamos a centrarnos un poco en el día de hoy, en el tema de la misión de vida. Antes de ello, me gustaría que nos contaras un poco qué es esto de la numerología, qué información valiosa o útil nos puede aportar y en concreto. Es cierta porque hay personas que ciertamente piensan que esto es, que la numerología es algo predictivo. La verdad es que nosotros trabajamos con modelos matemáticos, una ciencia matemática que data incluso 500 años antes de Cristo, fue ampliamente difundida a través de Pitágoras, quien fue el primer matemático puro y filósofo de la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que con el paso del tiempo su legado ha trascendido. Hay distintas ramas de numerología, la que yo hago parte de la numerología pitagórica, que es de Pitágoras, efectivamente, y lo que hice fue como una fusión para diferenciarme en el mercado y para poder, de alguna manera, más que por diferenciarme en sí, que es importante para cualquier marca personal, es que yo quería aterrizar los conceptos de numerología, porque tanto la numerología, la astrología, algunos términos que tienen que ver con, porque la astrología también es una herramienta matemática que trabaja con la posición de los planetas en la hora de tu nacimiento. La numerología, nosotros trabajamos con la fecha de nacimiento de las personas y con sus nombres y apellidos. Hay una tabla, que es la famosa tabla pitagórica, de Pitágoras, donde cada letra tiene asignado un número, y dependiendo de las proporciones que tengamos de letras en nuestros nombres y apellidos, eso nos genera unas distintas cualidades, o sea, a través de una carta numérica, por ejemplo, una carta numerológica, podemos encontrar alrededor de unos 20 puntos, Miriam, que sería el mapa completo de la persona, que es como un rompecabezas, allí podemos evaluar lo que es misión de vida, las encarnaciones, la etapa de las encarnaciones en donde se encuentra esa persona, qué es lo que le gusta a su alma de acuerdo a su número, porque el alma es la que nos rige, aunque no la podamos ver, es parte de nuestra esencia divina, es decir, cuando nosotros desencarnamos su alma de acuerdo a su número, porque el alma es la que nos rige, aunque no la podamos ver, es parte de nuestra esencia divina, es decir, cuando nosotros desencarnamos del cuerpo físico, luego lo que perdura como energía es el alma, que es un campo magnético, y perdura en nuestro espíritu, el alma cubre al espíritu entre cada encarnación, y cada vez lo que buscamos es la evolución entre encarnaciones y encarnaciones, luego está la impresión cósmica, que es cómo la gente te ve, porque a veces nosotros vemos a una persona buena de primera, y la persona puede decir, ay, no me cae, es borde, X, ¿no? Y resulta que eso tiene que ver mucho con la impresión cósmica, más allá de que realmente la persona sea así, ¿no? Luego tenemos la personalidad cósmica, que ahí la ubicamos entre lo que tiene que ver con los talentos, lo que la persona debería o podría llevar sus talentos ya anteriores a un trabajo, un oficio o una profesión, y de esa manera, a través de esa profesión o esas carreras recomendadas, la persona puede cumplir su misión de vida. Tenemos en una carta numerológica, también identificamos cuando las personas tienen números maestros, cuando hay los números kármicos o los dharmas, que también se ubican en la carta, cuál es la actitud que la persona tiene ante la vida, cómo reacciona emocionalmente, y entre muchos más. O sea, eso es simplemente un bosquejo para ubicar más o menos lo que nosotros trabajamos en numerología. ¿Y qué pasa? Que, como les decía, a veces la astrología, la numerología, se hablan de términos que las personas se pierden de pronto, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo junto con mi maestra que aprendí numerología? Como soy especialista en inteligencia emocional, que tengo muchos años trabajando en esa área, dije, bueno, ¿cómo fusionamos que las personas entiendan? A ver, si yo tengo este número emocionalmente, ¿cómo me puedo sentir y cómo puedo reaccionar y cómo puedo trabajar mi autoestima, que es otro de los pilares de inteligencia emocional, o las relaciones interpersonales, la comunicación? Que es una de las áreas que la mayoría de los seres humanos tienen ciertas complicaciones, porque, bueno, no nos enseñan en la escuela desde pequeños, al menos ahora, pero que sí a los chiquitos que están empezando la escuela, hay muchas escuelas que están tomando en cuenta el tema emocional. Pero para todas las personas que son más adultas, pocos recibimos educación emocional ni en la familia, porque nuestros padres tampoco lo sabían, ni en las escuelas. Entonces, ahora, por eso es que cada vez vemos personas que tienen más temas de autoestima, de fallas en la comunicación, de que no se comunican bien con la familia, con los compañeros de trabajo, etc. Entonces, a través de la numerología que yo hago, obviamente hago los cálculos basados en la numerología original pitagórica, pero luego se los explico de una forma muy desmenuzada, digerible para las personas en sus cartas, sea que las soliciten en vivo a través de formato escrito, que son las dos formas como entrego las cartas. Entonces, la verdad es que ha tenido gran aceptación, afortunadamente cada vez más personas se identifican, no solamente personas que crean en el mundo espiritual, porque también me contratan mucho para hacer numerologías para empresas, para reclutamiento y selección de personal, de acuerdo a los tipos de personalidades, de acuerdo a una persona que va a hacer, por ejemplo, un lanzamiento de un negocio, cuáles son las mejores fechas, el nombre está bien, o sea, se escogió un buen nombre, que tenga una buena vibración numérica, etc. Entonces, tanto los escépticos como los no escépticos llegan usualmente a mi consulta y pueden aclarar mucho de lo que quieren hacer o de encontrar dónde están esos bloqueos o fallas emocionales que les impiden lograr sus objetivos. Pues me alegro que digas todo esto porque para una principiante como yo en esto de la numerología, sí que es verdad que ves tantos números, corrígeme si me equivoco, pero creo que en la numerológica hay como ocho diferentes, el de la personalidad, la profesión, la misión de vida... En las cartas que yo hago, alrededor de 20 puntos se evalúan a través de la fecha de nacimiento y los nombres y apellidos, son bastantes temas que identifican en el ser humano y cómo puede trabajar de diferentes maneras su carta. Vale, pues lo anoto para revisarlo y también, bueno, decías que la misión de vida se calcula en referencia a la fecha de nacimiento. Cuéntanos un poco para que los oyentes, escuchantes puedan saber cómo se calcula parar el vídeo, calcular su fecha y a partir de entonces seguir tus explicaciones sobre el número que nos corresponde y nuestra misión de vida. Vale, lo primero que quiero aclarar, y es porque es un punto bastante álgido en muchos estudiosos, ¿no? Usualmente, y lo digo por experiencia propia antes de estudiar hace muchos años atrás estos temas, también no estaba clara, ¿no? Usualmente la gente piensa que la misión de vida está muy relacionada a tu profesión, entonces de pronto estudias una carrera y luego no te gusta la carrera o ya te aburriste de la carrera y la persona piensa que no está cumpliendo la misión de vida. La misión de vida en numerología tiene que ver con la evolución del alma, de ciertas características que debemos pasar, es como una especie de rally donde tú vas cumpliendo objetivos, como si fuera un juego, ahorita que a la gente le encanta el tema de los videojuegos, que vas pasando mundos o obstáculos o procesos de aprendizaje para que tu alma cada vez vaya haciendo como check, ¿no? Lo he logrado. Entonces, la misión de vida no tiene que ver exactamente con, por ejemplo, casarnos, tener una pareja, tener hijos, estudiar determinada profesión. La misión de vida tiene que ver con la evolución del alma en ciertas características que de acuerdo al número es lo que vienes a desarrollar. Usualmente las personas piensan que la misión de vida es algo súper complicado y que tienen que ir a la NASA o salvar ballenas o a lo mejor sí, es tu misión salvar ballenas, pero no es que tienen que ser cosas tan súper extraordinarias como ser presidente de un país, para realmente cumplir una misión o ser un cantante famoso, ¿no? La verdad es que la misión de vida en las distintas etapas de encarnaciones tiene diferentes tareas, ¿no? Entonces, esa misión de vida que también se conoce como número de destino o sendero natal marca el aprendizaje obtenido y acumulado en vidas previas, te da ese carácter, esa capacidad para afrontar experiencias en la vida actual, en esta encarnación, y es el número que te indica cuáles son esos talentos o esas capacidades con las que cuentas ahora mismo o las que te falta por aprender. Usualmente a veces la gente me dice, ya, es que me cuesta demasiado el tema de las relaciones o me la llevo súper mal con mi familia. A ver, lo que nos va en algunas partes de la carta como en karmas o desafíos y se van evaluando, es decir, la misión de vida es uno de los números más importantes, está, como lo he comentado antes, está relacionada con la evolución de la persona, con el recorrido que lleva su alma y es el número que más resalta pero no es el único, con lo cual a veces evaluamos la misión de vida y la persona no se siente totalmente identificada porque, claro, tiene otros números que a lo mejor también son muy fuertes dentro de su carta y por eso es que es importante que las personas salgan la carta completa porque es la guía, es la que arma ese puzzle, ese rompecabezas para que puedan evaluarse. Luego, dentro de la misión de vida, tomando en cuenta esto, a veces para algunas personas cuando tú solo dices puede ser más sencilla o menos sencilla porque cuando tú le dices bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con tu carrera, la gente se alivia pero cuando le dices bueno, lo que viniste a trabajar por ejemplo es evitar la soberbia o el aislamiento o evitar la soberbia o el aislamiento o qué sé yo, la falta de perdón, etcétera, las personas ahí dicen ah, entonces era más difícil de lo que yo creía porque a lo mejor estudiar es una habilidad dura es más fácil de conseguir que las habilidades blandas, definitivamente las habilidades blandas tienen más trabajo en determinadas personas, ¿ok? Y todos los números, en este caso en misión de vida que es el que voy a conversar contigo hoy, tienen dos polos, Miriam, un polo positivo y un negativo. ¿Cómo sabemos si estamos vibrando de un lado positivo o de un lado negativo? a través de las características que nos aporta cada número. Una persona puede ser uno y puede estar vibrando perfectamente en su lado positivo pero también puede ser uno y estar vibrando desde el lado negativo del número que nos aporta diferentes características, lo que hace es que la parte negativa nos recuerda que tenemos que subir la vibración porque no estamos cumpliendo a ciencia cierta con esa misión de lo que vinimos en nuestra alma antes de nuestra encarnación, cuando hicimos el plan del alma antes de nuestra encarnación, cuando hicimos el plan del alma, no estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido. Entonces, no tiene que ver con ninguna religión, estos son temas bastante profundos para algunas personas pero sí que es cierto que son súper acertados porque la matemática es exacta, ¿no? Entonces, la gente se sorprende mucho de la calidad de la información sobre todo cuando ustedes contratan a un numerólogo que tiene alto tiempo haciendo numerología o análisis numerológico como tal. Sí, decías que hay dos lados, puedes estar vibrando en el lado positivo o en el negativo, esto también me conecta mucho con el enneagrama y, bueno, yo creo que sirve un poco porque habrá quien piense, esto es un poco reduccionista, esto de encasillar o catalogar a una persona por su número, pero yo creo que al igual que en el enneagrama no es casual, o sea, yo creo que es causal, ¿no? cuando te pones a investigar lo que tú dices te das cuenta de que hay personas que, bueno, vibran en una determinada frecuencia, tienen una determinada herida de nacimiento, un patrón defensivo, ¿no? Un mecanismo de defensa particular y yo creo que esto te puede servir, pues por ejemplo, para ver si eres un dos y a lo mejor tienes una tendencia, ¿no? hacia la ayuda al resto y por tu entorno te están impidiendo sacar eso que llevas dentro, a lo mejor esto te hace no estar alineado, ¿no? con tu eje, no dar lo mejor de ti, llevarte un poco a la frustración y qué importante en este sentido encontrar un oficio que te permita sacar la luz de tu necesidad de base, ¿no? Sí, tus talentos, la verdad es que nada es casual, todo lo que ocurre en el universo tiene una explicación para los, tiene una explicación para los escépticos y los no escépticos y usualmente esto va ligado mucho con los sistemas de creencias, ¿no? los sistemas de creencias familiares, el entorno, los amigos, la pareja, pero sí que es cierto y lo digo por experiencia propia porque he pasado por muchos momentos complejos en mi vida y aún así he decidido tomar lo mejor de esos procesos y independientemente de lo que la gente crea o profese, soy una mujer de mucha fe y no me importa decirlo en ninguna entrevista ni en ningún tema porque no soy una persona fanática de ninguna religión, he estudiado diversas religiones, soy católica de crianza por mi familia pero soy una persona que estudió administración, soy una persona que cree en los números en la ciencia y por otra parte tengo una gran fe en Dios, ¿no? Entonces no necesito ir a un templo, no necesito hacer temas religiosos que nos llenen de culpa o de pecados y este tipo de cosas, llenen de culpa o de pecados y este tipo de cosas, sino muy bien entiendo el Dios amoroso que está en todas las personas incluso en aquellos que no creen y que usualmente buscan algo a que aferrarse justamente cuando están pasando momentos difíciles, creo que no es necesario tener un diagnóstico como en mi caso que padecí de cáncer u otras afecciones como para conectar realmente con tu fe en tu día a día, ¿no? Y ser agradecido por las cosas que tienes que son muchas pero usualmente la gente prefiere conectarse el cerebro prefiere conectarse desde la parte negativa desde lo que no ha sucedido desde la fatalidad desde la desgracia desde los problemas y no es una mente que ha sido digamos muchas mentes han sido criadas para pensar en el problema antes que la solución la numerología a mí me encanta porque desde que trabajo en ella me gusta aportar soluciones y si la persona evidentemente tiene karmas o tiene temas que todos vinimos a trabajar porque todas las personas que están encarnadas crean o no vienen a trabajar algo entonces una vez que esa persona se hace vivamos como que en un mundo de Disney porque realmente la vida tiene altos y bajos y mientras más herramientas tienes y sobre todo las aplicas hay gente que hace muchos cursos lee mucho pero no aplica nada o gente que va a la iglesia y luego sale y critica a los demás ofende ofenden en redes sociales entonces yo creo que tener un poco de congruencia y para mí la numerología me da bastante congruencia y me ayuda a mí y ayuda a mis clientes y ayuda a mis alumnos de las escuelas que tengo a poder mirar la vida diferente sobre todo aprender de los 110 dones de Dios que nos da para desarrollar en cada encarnación uno de los que más se desarrolla en numerología es la compasión es la compasión y la misericordia cuando empezamos a entender al otro desde su posición que a lo mejor esté de acuerdo con nosotros o no desde su crianza desde sus dolores desde sus propios procesos pues entonces dejamos de juzgar dejamos de criticar dejamos de quejarnos y nos enfocamos en lo que vinimos a desarrollar y nos enfocamos en lo que vinimos a desarrollar sí recojo todas estas palabras esa compasión ese no quedarse en la superficie en la conceptualización sino que ir a trabajarse y a poner en plástica todas estas herramientas y bueno Yasma pues yo por mi parte si quieres nos metemos ya en materia porque seguro que la gente está pensando ay quiero saber ya cuál es mi número cómo se calcula y qué características son las que me definen de alguna manera ¿no? así que te doy paso para que vayamos hacia adelante Vale esto es una técnica que básicamente es básica la que les voy a explicar hoy porque en numerología nosotros podemos adentrarnos mucho más y seguramente a la gente le queda duda sobre todo si encuentran números maestros dentro de su cálculo ¿no? explicar primero que hay números maestros a través de la fecha de nacimiento que podemos encontrar como son el número 11 y el número 22 en mi numerología que reducen los maestros en mi caso no se reducen se toman muy en cuenta entonces la primera parte es reducir a un dígito el día de nacimiento si es mayor a 9 si obviamente es menor a 9 no tenemos nada que reducir simplemente lo colocamos allí en nuestro con lápiz y papel para apuntar nuestros cálculos si da superior a 9 vamos a suponer que naciste un 12 entonces 1 más 2 nací un 23 yasmari 2 más 3 ¿no? entonces siempre reducir para llevar a un dígito a excepción si naciste un 11 o un 22 dejas ese dígito de tu edad de tu día de nacimiento perdón allí si nací un 10 que también es otra pregunta eso es un 1 si nací un 19 cuando lo sumamos nos da 10 que es igual a 1 entonces esas son las excepciones que tienen que tomar en cuenta que siempre son preguntas comunes luego el segundo paso vamos a reducir a un dígito el mes de nacimiento si es mayor a 9 solamente hay 3 casos que son octubre donde en vez de sumar un 10 vamos a sumar un 1 en noviembre que por ser mes maestro lo dejamos en 11 y luego el 12 que como es un número compuesto sumaríamos diciembre 1 más 2 3 entonces tenemos el día de nacimiento el mes de nacimiento y a eso luego aparte calculamos lo que es el año de nacimiento entonces ¿qué vas a hacer? vas a sumar uno a uno cada uno de los dígitos de tu año de nacimiento hasta reducirlos a un solo dígito a menos que cuando sumes esos 4 dígitos 1900 no sé 1980 por ser un ejemplo y te de 11 o te de 22 lo dejas allí porque también te has encontrado con un número maestro en tu año de nacimiento como cuarto paso entonces ahora sí después de haber reducido el día el mes y el año es donde vamos a sumarlo entre sí ¿vale? entonces vamos a año de nacimiento como cuarto paso entonces ahora sí después de haber reducido el día el mes y el año es donde vamos a sumarlo entre sí ¿vale? entonces vamos a suponer que una persona nació 23 de noviembre de 1978 ¿vale? ¿qué vamos a hacer? el 23 como les dije como no es un número maestro y es un número compuesto se tienen que sumar los dígitos entre sí 2 más 3 5 sería nuestro primer cálculo pero la persona nació en noviembre acabo de indicar que si naciste en noviembre es un número maestro no se reduce se suma igual entonces sumamos el 5 más el 11 y a eso le vamos a sumar el resultado del año de nacimiento que les acabo de decir que es 1978 entonces 1978 sumamos con la calculadora 1 a 1 y eso nos da 25 que como obviamente no es un número maestro lo volvemos a reducir ¿cómo nos llama? 2 más 5 7 y ahora sí sumamos el día más el mes y el año reducidos sería el 5 más el 11 más el 7 como cuenta final y eso nos daría 5 más 11 más 7 nos daría 23 ¿ok? como nos dio 23 decimos ah ya y ahora ¿qué hago? nuevamente como no es ni 11 ni 22 ni 33 ni 44 ni 55 que son números maestros entonces allí ese 23 lo tenemos que reducir sumando los digitores entre sí es decir 2 más 3 5 ¿qué quiere decir eso? que esa persona tiene una misión de vida número 5 en su misión la misión no es toda la carta aclaro es su misión lo que justamente su alma la va a estar empujando constantemente para que esa persona cumpla en esta encarnación entonces voy a dar los resultados a simple porque realmente una carta lleva bastante tiempo podemos llevar la información para que todos puedan escuchar los números y si en algún momento las personas quieren ahondar más pueden ir a mi canal de YouTube o a mi cuenta de Instagram o a mi blog o solicitar sus propias cartas personalizadas que sería realmente la forma ideal de cómo podras descubrir toda la esencia que traes de de tus vidas anteriores a esta ok entonces en cuanto a resultados si por ejemplo te digo el número 1 la persona que tiene misión de vida 1 es un alma joven que viene a trabajar su parte interior el yo la autoestima el liderazgo son personas que tienden a ser independientes emprendedores que vienen a tomar decisiones tienen mucha energía masculina ya independientemente de que sean hombres o mujeres en el caso de las mujeres cuando hay desequilibrio de esa energía se convierten en esas mujeres que todo lo quieren resolver que a veces opacan un poco al hombre o cuando están en pareja porque son la gente que resuelve la que paga la que hace la que toma decisiones etcétera entonces hay decisiones etcétera entonces hay a los 1 en su parte negativa hay que suavizarle un poco esto también en la parte negativa 1 podría ser una persona en vez de emprendedora y con mucha decisión puede ser una persona tímida introspectiva con falta de autoestima o con el ego el ego desequilibrado y que quiere decir esto bueno que el ego el ego hasta cierta medida poquita ahí más o menos tiene su punto positivo en el sentido de que es el que te permite a veces tomar decisiones arrancar vamos es como como una fuerza pero usualmente las personas tienden a usar el ego de manera negativa yéndose a uno de los polos que en este caso puede ser o sentirse superior a las demás por lo que seas por lo que sepas o por tu cargo o porque tienes dinero o porque que se yo tienes alguna cualidad especial si te sientes superior a otros estás conectando con el ego si te sientes inferior resumida que que todo el mundo mejor que tú y de pronto se te mete el síndrome del impostor y para nada buena para nada ese es un desequilibrio del número 1 que puede ser nuevamente que esté en misión de vida pero también podría estar en alguna parte de la carta como desafío a trabajar por eso lo aclaro porque hay personas que son uno y usualmente el uno tiene además son súper inteligentes son personas que pueden ser líderes de organizaciones gerentes capacidad para montar negocios traen a pesar de no haber encarnado antes en la tierra o tener pocas encarnaciones son personas que traen energías de planos superiores diferentes y por eso traen como un conocimiento bastante evolucionado a nivel de poder generar proyectos innovadores luego tenemos el número 2 las personas que ya empiezan a encarnar después de haber hecho ah porque es importante que sepan en cada misión de vida se encarna 9 veces hasta aprender lo máximo posible acerca de esas tareas que tienes entonces luego que haces 9 vidas en el 1 pasas al número 2 y allí como ya en teoría te conoces el alma aprendidas la persona ya viene a aprender a relacionarse con otros con el otro aprender a trabajar en este caso las relaciones de pareja las sociedades los compañeros de trabajo o sea son personas que vienen a trabajar más lo que es el trabajo en equipo les gusta compartir con las demás personas y tienen más energía femenina que es energía yin incluso aunque sean hombres es que hombres y mujeres tenemos ambas energías ¿no? y lo importante es tenerlo lo más equilibrado posible esa energía yin permite aprender a recibir que esto es algo que usualmente a muchas personas les cuesta aprender a recibir porque aprendemos más a dar que a recibir es maravilloso dar y ayudar a otros pero también es apropiado aprender a recibir a darse el permiso incluso hay cosas tan tontas como alguien te da un halago oye que bonita estás hoy Miriam y tú no estoy fea porque no sé qué o te dan un obsequio y tú no, no te hubieses molestado hay que aprender a recibir molestado hay que aprender a recibir muchachas y hombres que me están escuchando esto es algo que veo a diario en consultas y es importante desarrollar ese dos que debemos tener en alguna parte de nuestra carta y aprender a relacionarnos con los demás como parte negativa que puede traer el número dos cuando se va a ese polo negativo es que son personas que pueden tender a ser bastante apegadas emocionalmente a las parejas sufrir con el tema de los apegos a los hijos en general apegos de todo tipo sobre todo hacia las personas el dos cuando se va a su polo negativo puede llegar a ser bastante víctima dramático mártir sufrir mucho porque se afecta de lo que las demás personas piensen de él o que su vida depende o gira alrededor de otras personas y ese sería el gran aprendizaje que en misión de vida tiene que aprender a soltar y entender que cada persona tiene su propio proceso y que bueno en el caso de una pareja si no te quiere pues hay que soltarla y ese es el gran aprendizaje para un dos en cuanto al tres el tres ya aprendió de sí mismo bastante igual en cada vida volvemos a aprender obviamente de autoestima y todo cuando somos pequeños y vamos creciendo pero el tres básicamente viene a trabajar el tema de la comunicación el tema del manejo de emociones y las heridas y las heridas de infancia usualmente los número tres son personas bastante alegres cuando están vibrando de lado positivo son personas alegres conversadoras cuentan las historias así como con chispas colores detalles onomatopédicos y les encanta compartir con la familia con los amigos esa gente usualmente el número tres en misión de vida igual que el cinco durante la pandemia son las personas que se han afectado más emocionalmente porque estando encerrados no pueden en el caso del tres no puede compartir con las personas que quiere con sus familias con sus amigos está todo el tiempo encerrado y un tres que está encerrado se marchita y empieza a perder como color como energía familia con sus amigos está todo el tiempo encerrado y un tres que está encerrado se marchita y empieza a perder como color como energía el tres también suelen nacer en familias disfuncionales un tanto puede ser que no sé que haya habido un divorcio que los padres puedan ser separados abandono la persona se haya sentido rechazado padres un poco exigentes con ellos con los hijos etcétera siempre el tres trae un tema a trabajar de adulto justamente ¿para qué? para afianzar su sistema emocional para aprender a perdonar para drenar emociones aprender a manejarla porque el tres puede ser muy alegre pero también puede tener una mecha corta es decir esa gente que se enoja de la nada que tiene como estallidos emocionales entonces justamente eso es lo que ellos vienen a aprender y a desarrollar luego tenemos el número cuatro el cuatro sigue siendo un alma joven que viene a trabajar lo que es la flexibilidad que viene a trabajar lo que es la flexibilidad el orden la estructura los pasos la planificación y sobre todo enfocado en su área laboral aunque esto es un área que podría pensarse oye pero si la persona viene a trabajar desde el alma y eso tiene que ver con algo terrenal pues sí hay pruebas que obviamente son terrenales para poder desarrollar esa estructura ¿qué quiere decir esto? en todas las empresas por ejemplo necesitamos personas cuatro porque las personas cuatro son las que les gusta llevar listas tareas son personas súper organizadas llevan agenda y eso en cierta medida obviamente es súper positivo ¿cuál sería la parte negativa de un cuatro que está vibrando desde el lado negativo o desde el trece si el primer cálculo que nos dio cuando hicimos el cálculo de un trece que es un antagónico esa persona tiene una tendencia o a ser excesivamente controlador organizado de esa gente que no le puedes sacar o sea que son como inflexibles que no les gustan los cambios que tú le dices bueno disculpa podemos cambiar esta fecha la persona se enoja el trece es que pueden ser en vez de ordenados súper desordenados perezosos no llevan control de nada no les gusta organizar nada entonces obviamente están vibrando desde el lado negativo del número y lo importante es que se den cuenta para que empiece a trabajar desde el lado que tienen que trabajar luego el número cinco en mi caso considero que el número cinco ya es como un alma que no es tan joven pero no es un alma vieja es como si dijéramos un alma adolescente ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que el alma adolescente es como cuando nosotros somos adolescentes ¿qué pasa cuando somos adolescentes? tenemos como una confusión en muchas cosas que no sabemos si ponernos ropa de niña o ropa de adulta o no sabemos si andar con amigos grandes o amigos más chicos etcétera ¿no? entonces el número cinco es un alma adolescente que viene a trabajar la libertad los cambios la aventura sobre todo adaptarse a los cambios y trabajar los apegos más que a personas trabajar los apegos más que a personas apegos a lugares a situaciones a objetos materiales entonces el cinco son viajeros son aventureros su vida siempre va a estar cambiando probablemente van a estar cambiando de trabajo de país de ciudad de casa justamente para trabajar el tema de los apegos y la adaptación a los cambios sin quejas entendiendo que su vida es modo dinamismo de manera constante uno de los lados negativos del cinco es que en ese exceso de a veces de libertad lo podrían llegar a confundir con libertinaje y esa persona caer en algún tipo de adicción adicción a la comida al trabajo a las drogas a las medicinas al tabaco al juego al ejercicio físico inclusive esas personas que a ver no es que es malo hacer ejercicio físico pero esas personas que todo el tiempo están haciendo ejercicio usualmente cualquiera de estas adicciones lo que hacen es que la persona se aleja de sí mismo no quiere conectar consigo mismo entonces se ocupa constantemente no quiere conectar consigo mismo entonces se ocupa constantemente haciendo algo 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 para poder no conectar tanto con sus emociones no ubicar que es lo que en realidad tiene que trabajar otro tipo una de las adicciones más recurrentes de un cinco podría ser el sexo les encanta el sexo son buenos amantes pero bueno si se van por el lado extremo pueden ser adictos al sexo pueden caer en infidelidad incluso el cinco en desnivel si viene por ejemplo de un catorce ese cinco podría ser tener periodos de sexo continuo y luego caen periodos largos en su vida de abstinencia sexual entonces ahí hay esos desniveles de los que hablamos en cada número luego el seis ya el seis se considera que es un alma vieja el seis ya viene a trabajar lo que es el área de la familia no significa que el uno el dos el tres el cuatro el cinco no tengan familia sino que más a nivel profundo pues se trabaja el tema familiar en un seis en un vida quieren cuidar a su familia como lo más sagrado su hogar es buscar la armonía son personas que tienen como mucha sensibilidad son muy emocionales y sensibles a ciertas situaciones por lo cual el lado negativo del seis es que podría ser tan sensible que si alguien por ejemplo ella preparó o él preparó una cena y la persona no le dijo que estaba buena la comida o llegó tarde a la cena o lo que sea el seis se puede enojar y de una cosa muy tonta formar un alboroto y una pelea el tema del seis es que como también es altamente emocional si no sabe regular esto entonces quiere como dominar a la familia que la gente haga lo que ella o él quiere que se haga su voluntad en alimentación en viajes en todo son gente que tienden a controlar mucho el tema familiar y a no dejar que las personas resuelvan sus situaciones a no dejar que las personas resuelvan sus situaciones por sí mismas luego tenemos el siete que también es una mamá vieja el siete viene a trabajar la fe la espiritualidad lo que es la especialización es el número de los sabios de los científicos de los eruditos espirituales tienden a trabajar mucho su fe y se le pone a prueba su fe en muchas oportunidades de su vida el siete son personas altamente inteligentes igual que el cinco y el uno y bueno les gusta estudiar mucho se aíslan a veces son como ratones tanto el tiempo metidos estudiando algún tema les gusta ayudar a través cuando están vibrando en positivo les gusta ayudar a la gente con lo que van aprendiendo y la parte negativa de un siete es que puede caer mucho en aislamiento porque al siete en términos generales les gusta la soledad en muchos sentidos bastante que requieren su espacio para recargarse y su espacio para recargarse usualmente suele ser la naturaleza especialmente los sitios ligados al agua donde hay mar río el siete suele tomar respiro calma meditar conectarse con su verdadera esencia independientemente de la religión en la parte negativa también la persona podría ser algo soberbia orgullosa con fallas en la autoestima porque piensa que a través de lo que sabe las personas le tienen que reconocer entonces en algunos momentos por ser altamente perfeccionistas no se lanzan a hacer las cosas que tienen que hacer hasta que no está perfecto entonces el siete tiene que trabajar algunos temas importantes sobre todo a nivel emocional o de sentimientos que están a niveles más profundos luego el ocho también es un alma vieja por supuesto vienen a trabajar el mundo material sin olvidarse del mundo espiritual porque como les dije que vamos en evolución nueve veces en cada vida se supone que ya pasó las siete vidas de la parte espiritual debe haber desarrollado su parte espiritual con lo cual el ocho que está vibrando en positivo tienden a ser personas que tienen una alta capacidad gerencial de montar negocios de dirigir empresas de hacer dinero o enseñar a otras personas a hacer dinero pero esas personas solamente conectan con esa parte económica física material cuando conectan con su parte espiritual porque en general lo que vinieron a aprender es el equilibrio entre su vida material con su vida espiritual si hay un desnivel allí entonces la persona empieza a tener graves temas porque el ocho es uno de los números más poderosos y también se le conoce como un número kármico ¿por qué? porque el ocho en términos generales o un 44 misión de vida que también podemos encontrar personas maestras con ese número tienen tanto poder mental que todo lo que verbalizan dicen piensan se hace muy rápido realidad y también si hacen el bien se les devuelve el bien pero si hacen cosas malas por buenas maestras con ese número tienen tanto poder mental que todo lo que verbalizan dicen piensan se hace muy rápido realidad y también si hacen el bien se les devuelve el bien pero si hacen cosas malas por muy pequeñas que sean se les devuelve muy rápido en forma de boomerang o karma ¿no? entonces el ocho cuando vibran en negativo pueden llegar a tener cirugías accidentes enfermedades porque si no saben canalizar su energía tan poderosa que traen entonces podrían utilizar para eso para la queja para el pensamiento negativo para no hacer el bien y pues nada la recompensa no es tan agradable pero es un número maravilloso de mucha fuerza incluso un ocho que esté muy conectado con su parte espiritual puede sanar a otras personas con las manos yo conozco varios y son increíbles ¿ok? luego tenemos el número nueve que es el número que comprende la sabiduría de los números simples del uno al ocho viene a trabajar justamente la compasión la generosidad la guía y el cierre de los ciclos un número nueve son personas con un pensamiento bastante abstracto en muchos temas porque como almas viejas que han ido evolucionando justamente para poder conectar con ese amor incondicional con la compasión con ayudar a los demás tienen diferentes estructuras de pensamiento usualmente son un poco hippies poco libres no les gusta pegarse si están vibrando en positivo son personas que pueden generar cambios de una manera muy natural y de hecho como hay cinco pero en este caso aún más profundo su vida va a estar en cambio porque ellos tienen que aprender a cerrar ciclos de una manera más evolucionada liberarse de los apegos entonces tienden a ser incluso desapegados de su familia no porque no las quieran las aman profundamente pero ellos entienden que el amor incondicional no significa realmente necesariamente apegarse a nada ni a nadie luego las personas que encarnan nueve veces ya hacen sus nueve vidas a veces piden vidas y serían para un total de 81 vidas y ahí es donde el alma nuevamente decide si seguir encarnando que la mayoría ahorita es muy común para mí ver números maestros tanto en cartas como en alumnas que entran a mi escuela de numerología y las personas o el alma decide seguir encarnando números maestros los números maestros tienen su base en el número simple con la salvedad que todos los números maestros tienen que trabajar ayudando a la humanidad en pequeña o gran escala siempre tienen cualquier trabajo función labor voluntariado todo cualquier cosa que hagan tienen que hacer para ayudar a otros tienen una energía súper especial cada número maestro tiene como un toque especial diferente por ejemplo voy a decir rápidamente el 11 son personas que vienen a trabajar ampliamente la creatividad la intuición y el trabajo en equipo son personas muy perceptivas y muy sensibles a los divas y muy sensibles a los demás son personas soñadoras quieren mejorar el mundo quieren ayudar y tienen una capacidad creativa impresionante hay muchos artistas que tienen este número de misión de vida luego está el número 22 que son personas como el 11 que les dije que son más como etéreos más soñadores más artístico el 22 es más terrenal como un 4 con las diferencias que vienen a trabajar la trascendencia usualmente un 22 el 99% de los casos si está vibrando en positivo desde su maestro porque hay gente que también decide vivir desde el número simple en vez del maestro como que no reconociendo su poder usualmente trabajan para otros países o se cambian de país o trabajan con otras culturas a nivel internacional aunque aunque estén en un solo país el 22 viene a trascender mucho lo que es las fronteras y a inspirar a otras personas desde su labor el 33 es un número precioso de servicio de unión de familias ya no solo viene a trabajar su familia sino que viene a ayudar a otras familias a trascender y aprender buscando la armonía la belleza es un número también de muchos artistas cantantes artistas plásticos decoradores personas que trabajan en el área de salud medicina nutrición etc el 44 ya son cada vez más no hay tantos ni 44 ni 55 ni 66 son almas que ya dejan de encarnar pero todavía se consiguen el 44 son personas que vienen a trabajar la inteligencia el liderazgo ya a niveles más altos alta sabiduría inclusive pueden ser claros evidentes y de hecho tengo un un gran amigo colaborador de mi cuenta que se llama Gabriel López que si en algún momento lo quieres entrevistar sería súper interesante porque él tiene un don maravilloso solo con 16 años es un medium venezolano que vive en Argentina un 44 tiene la posibilidad no solamente de ser clarividente sino ser sanador directamente a la distancia entonces claramente esta persona además tengo otros clientes que son 44 impresionante la energía que manejan estas personas y el 55 ya también un alma hiper vieja que ya viene casi que por deporte ya no tiene tantas cosas que trabajar y usualmente son almas más bien de servicio de más bajo perfil ya no quieren ser tanto digamos no ser tan notorios en el mundo aún así tenemos dos personas muy reconocidas que son misión 55 que es el rey Felipe el rey de España y tenemos a Lionel Messi el jugador del Barça el argentino que ha dado tantas alegrías a sus fanaticadas a sus fanaticadas son 55 son de las almas así que podía contarles de las más viejas que he podido analizar y ellos vienen a trabajar el liderazgo a través de su campo de acción vienen a formar empresas o campo de acción vienen a formar empresas o servicios que ayuden a miles de personas y a trabajar mucho lo que es la independencia entonces bueno esto es a simple grosso modo en este poco tiempo que puedo contarles acerca de lo que se maneja en misión de vida que como ustedes ven tiene mucho que ver con la parte interna con el uno con la autoestima el dos con las relaciones el tres con la comunicación y las emociones el cuatro con la flexibilidad la adaptación a los cambios el orden y la estructura el cinco con la libertad los placeres los viajes y el manejo del cambio el seis viene a trabajar a nivel profundo la familia el hogar la belleza la nutrición el siete la fe y la espiritualidad el ocho el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual el nueve viene a trabajar la compasión el amor y el cierre de ciclos y así sucesivamente o sea son temas que no necesariamente están súper enfocados en una carrera en tener hijos o en casarse que es lo que más o menos nos enseña la sociedad sino que tiene que ver con algo que es lo que más o menos nos enseña la sociedad sino que tiene que ver con algo más profundo y que no depende de nadie o sea tú no puedes generar tu misión de vida a través de tu hijo ¿ok? tu hijo tiene su propia misión tú no puedes generar tu misión de vida a través de tu pareja tienen una misión en conjunto pero no cada uno tiene que desarrollar su misión de manera separada entonces a eso pues me refiero con el tema de misión de vida mira bueno Yasma la verdad es que yo te estaba aquí escuchando atentamente como una alumna su maestro ¿no? con la boca abierta nos has dado muchísima información toca ahora tomar notas ¿no? a aterrizar todo esto que hemos aprendido y bueno también quería preguntarte porque esto nos sucede muchas veces que a lo mejor estamos por la calle y de repente miramos el reloj y vemos ciertos números o ciertas matrículas y muchas veces vamos a Google ahí a ver qué información nos da pero claro ya sabes que en Google hay información de todo tipo información nos da pero claro ya sabes que en Google hay información de todo tipo y no se sabe cuál es verídica y cuál no así que como experta yo te voy a preguntar a qué libros o qué fuentes son para ti fiables aparte de de haber hecho nuestra carta que yo desde aquí le recomiendo a todo el mundo que lo haga contigo una gran profesional pero por si a veces nos saltan dudas ¿no? ¿qué nos puedes tú recomendar? ¿qué más le puedo recomendar? que vayan a mi página web que vayan a mi canal de YouTube tengo ahí un montón de información acerca de las horas de espejo la secuencia a ver pueden ir a ver cualquiera pero les puedo asegurar que como maestra como profesora de numerología como has atendido más de 8000 personas cada vez eso es como todo a través de cualquier carrera que tú tengas mientras más horas de vuelo como los pilotos tienen pues más desarrollan la intuición los análisis son pues más desarrollan la intuición los análisis son cada vez más certeros no me considero un gurú pero sí me considero una persona muy estudiosa del tema y que me gusta enseñar desde la realidad porque ciertamente lo que tú dices yo a veces he visto cosas en redes sociales que el otro día le preguntaba a una chica en un live que justamente me mandaron porque la gente que me sigue sabe que soy muy muy recta con el tema de dar una información que sea que realmente le genere valor a la persona y no por marketing y la muchacha decía en ese live alguien le preguntó ¿cuál es la diferencia entre el 1111 y el 1111 y la muchacha no, eso es lo mismo eso es lo mismo y yo no, eso no es lo mismo porque cada uno o sea el 1111 suma 4 y el 1111 suma 3 y en potencia pues tienen diferentes significados entonces no podemos decir cosas a la ligera solamente por levantar marketing o colocar cosas en nuestras redes sociales que no sean ciertas porque lo que hacen es confundir a la gente o sea yo he visto cosas así como que no sé 1111 mañana vas a conocer al amor de tu vida luego la persona le pierde credibilidad a la numerología porque dice eso no es cierto no ha conocido a nadie o sea que es falso ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas y la verdad es que de unos años para acá miren cada vez las personas ven más horas espejos secuencias números la gente está más pendiente que antes y eso es una realidad entonces lo que sucede es que cada vez el mundo el universo ha ido cambiando a nivel espiritual y cada vez más procesos y sobre todo este año particularmente les comentaba yo en un live el año pasado el 21 de diciembre donde hubo el solsticio de invierno y el cambio un cambio de era el cambio de la quinta dimensión y la era de acuario donde cada vez las personas están despertando más y esas cosas que a veces nos preguntamos o preguntamos al universo lanzamos una pregunta oye esto será bueno me irá bien será que que camino tomo y usualmente te aparecen las señales son las señales siempre o sea te lo digo yo que veo señales a cada rato el tema es que si no las sabemos identificar entonces estamos más perdidos y vamos a google como cuando tenemos una enfermedad y entonces lo primero que hacemos es ver los resultados en doctor google en doctor google pues google es maravilloso a ver pero puedes conseguir unas cosas muy locas por ejemplo a nivel médico por eso es que los médicos siempre te dicen no veas a google ve al médico con tus resultados porque te puede dar un yello leyendo lo que dice ahí igual como numerólogas les digo hay que buscar fuentes fidedignas a veces hay todos sabemos que por marketing lo que es el SEO hay páginas que están posicionadas porque le meten mucha pasta y hacen muchas cosas para y no necesariamente son excesivamente profesionales a eso me refiero entonces como algo muy puntual que para cerrar el podcast te podría decir que la primera base donde la gente es un claro mensaje de despertar son las personas claro mensaje de despertar son las personas que están viendo el 11-11 el 11-11 es un portal energético importantísimo que se abre es como la primera puerta ok entonces la gente se empieza vi el 11-11 tiene que ser de manera natural el otro día en una entrevista alguien me dijo yo pongo la alarma a las 11-11 pero me avise y le digo no eso no funciona así no es que tú lo preparas es como algo que tú estás haciendo y de pronto hay como una necesidad de ver el ahora o agarras el móvil o el acto o ves una placa del coche que va delante tuyo o una factura te la dan y ves el número y te quedas como guau ¿qué es esto? entonces cada vez hay más personas porque obviamente cada vez más personas están conectadas con el mundo espiritual ya el mundo espiritual deja de ser un tabú para muchas personas sino que cada vez las personas están más a lo básico no solamente en alimentación en comer más saludable la gente se va es decir hay cada vez las personas están tomando más conciencia del cambio climático etcétera etcétera entonces el tema del 11-11 por tal maravilloso agradezcan cada vez que las parezca simplemente dice pueden decir este mantra que he compartido en muchas oportunidades que es agradezco acepto y confío porque quiere decir que vas bien en tu camino de vida que estás tomando decisiones asertivas que estás en ese proceso de despertar y también te están invitando a que medites más a que conectes más con tu esencia a que a veces bajemos un poquito las revoluciones y ese paso te lo tomes luego el 111 para darte una diferencia el 111 es un número que te está diciendo cuidado con los pensamientos es un tiempo de accionar no te detengas no estés procrastinando toma acción comunica te maneja esas emociones y dale a eso que a veces te estás haciendo la loca o el loco entonces cada número cada secuencia pues tiene un mensaje diferente de acuerdo a la potencia y de las veces que se repita y sientas te maneja esas emociones y dale a eso que a veces te estás haciendo la loca o el loco entonces cada número cada secuencia pues tiene un mensaje diferente de acuerdo a la potencia y de las veces que se repita y siéntase contentos porque hay mucha gente que todos los días me dice que ven los números y hay gente que también se acerca y me dice llama, yo nunca veo donde salen esos números ¿qué pasa conmigo? entonces, bueno el que lo está viendo que se sienta alegre y están invitados a estudiar en mi escuela, el que quiera ser obviamente hago grupos pequeños y preselecciono a los estudiantes pero es precioso yo vivo viendo los mensajes y digo es como que si todo el tiempo el universo me está hablando y dice, ah, haz esto, ah no, mira 22-22, cuando me aparece es hora de irnos a dormir porque quiere decir que te estás estresando mucho que estás perdiendo mucha energía mucho poder que ya tienes en trabajar, en estresarte y tu ser superior quiere que más bien descanses, es como, ah, me aparece esto me aparece el 13-13 digo, en qué parte estoy haciendo resistencia, en qué parte estoy terca en qué parte quiero controlar situaciones o sea, es como un autollamado personal que una vez que aprendes esas señales te aprendes a manejar un montón y te conoce y agradece por poder verlos Pues, Yasmari, agradezco que digas todo esto al final yo creo que la vida nos presta más ayudas de las que creemos y lo que tú decías hay personas que son más sensibles más perceptivas a los números habrá quienes les ayude más el tema de la astrología habrá quienes estén más conectados con otras herramientas pero al final yo creo que se nota se nota la pasión que una mujer como tú tiene en esto más allá de todas las titulaciones toda la experiencia que puedes llevar y cargar sobre tus espaldas hablas desde el corazón muchísimas gracias porque creo que nos has dado muchísimo valor muchísimo contenido y bueno no quería terminar esta entrevista sin antes preguntarte qué estás haciendo ahora qué planes tienes en mente qué nuevas formaciones en nuevos talleres cuéntanos para que todas las personas que puedan escuchar esto y quieran seguirte puedan hacerlo con mucho gusto bueno les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram arroba yasmaribello en mi canal de YouTube yasmaribello también mi nombre se escribe con Y A S M A R y latina y en mi blog que es www.yasmaribello.com quienes se suscriban van a recibir un libro de totalmente gratitud de autoestima de mandalas para colorear y de una guía de afirmaciones positivas para trabajar la programación neurolingüística que es una de mis especialidades también en cuanto a formaciones justo ahora está estoy cerrando un grupo que va a comenzar en en el mes de agosto de la formación de numerología que es una formación integral con certificaciones internacionales de varias para que puedan ejercer como numerólogos o numerólogas en cualquier parte del mundo la formación dura 12 módulos y tienen tanto clases pregrabadas como tutores asignados y mentorías cada 15 días conmigo en vivo y pues la verdad es que está siendo muy lindo porque estoy preseleccionando los alumnos la gente se está postulando ha sido muy hermoso el proceso todavía están a tiempo ojo o sea la gente que se quiere inscribir porque he ido preseleccionando a las personas y dándoles la oportunidad también de entender qué es lo que quieren por qué quieren estudiar numerología y cómo les podría apoyar en su proceso de vida luego yo atiendo hago cartas tanto en vivo como escritas solo que siempre tengo lista de espera y a veces me da un poquito de como de cosita porque la gente está súper ilusionada y cuando no les quito la ilusión solo que tienen que esperar un poco porque tengo alta demanda para las sesiones en vivo de cartas de cartas la sesión dura dos horas y media y ya tengo cita es para septiembre no hay que esperar tanto pero bueno hay gente que piensa que mañana ya mismo ya no me atiende no yo trabajo con citas siempre tengo la agenda afortunadamente bastante llena usualmente y las personas que quieren recibir la carta escrita que no quieren la sesión en vivo la lista de espera está para finales de octubre en este momento entonces bueno doy sesiones también de coaching emocional combinadas con numerología en fin estoy siempre contenta y haciendo cosas que me gustan y sobre todo ayudando a la gente que es un gran motor para mí pues yo creo que esa ayuda es bien recibida Jasma muchísimas muchísimas gracias por haberte prestado a esta conversación a mí desde luego me has abierto muchos canales y espero que a todas las personas que nos estén escuchando pues igual así que de verdad gracias un gran abrazo para todos que los números siempre viven para ustedes gracias 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 por ver el video.